un samurái que participó con francisco y madero y pancho villa kingo nonaka un hombre de origen japonés que emigró a méxico y participó en la revolución quién fue este personaje pues te diré que nació en fukuoka en 1889 y como adolescente fue campesino y buzo y decidió junto con algunos familiares emigrar a méxico a la edad de 17 años y siguiendo las vías del tren llegó hasta ciudad juárez donde fue adoptado gracias a esta familia a la familia cardón nonaka aprendió enfermería en un hospital cercano y adquirió una licencia para trabajar como enfermero en méxico llevaron a este enfermero nonaka a atender las heridas de francisco y madero de este evento revolucionario fue reclutado ya como enfermero desde 1913 hasta 1916 participó tres años en el batallón de salud al lado del general francisco villa francisco villa